bienvenido o bienvenida a expediciones vamos a continuar con las expediciones bueno con los contratos en este caso en pequeño colorado para eso hay que ir aquí al mapa lo primero y en el mapa hay que seleccionar el contrato que quieres hacer tenemos dos disponibles uno es el altar y otro los restos antiguos vamos a hacer este de restos antiguos a ver es un poco extraño esto de la selección de contratos y encargos no porque no se pueden seleccionar directamente no te dejas seleccionarlos aquí entonces yo creo que lo que hay que hacer es irse a libre albedrío desplegar el camión que va a ser el explorador vamos a equiparle el gato del ancla y esto no me deja equiparlo pero vamos a intentar mejorarlo personalizar a ver si de alguna manera puedo equipar algo de combustible podemos poner por ejemplo reserva de emergencia vamos a comprarlo vamos a vender está vamos a poner la jaula de seguridad externa porque no hay una mejora aquí en el techo que es la vaca pero todavía no la tengo disponible aquí me dice completa fuego antiguo que será un contrato o encargo cuando complete eso ya tendré disponible la vaca y ahí es donde podemos equipar gasolina extra bueno pues nos vamos a ir entonces sin gasolina extra vamos a desplegar vamos a desplegar mejor aquí en este lado vamos a comenzar la expedición bueno estamos en libre albedrío y ahora no sé si me dejará aquí ir a restos antiguos ahora sí comenzar seguimiento vale pues vamos a hacer ese contrato vamos a hacer ese contrato me voy a marcar un poquito el camino que sería más o menos por aquí ahí hay una mejora no o qué es eso ah no ese es el encargo de vistas impresionante yo creo que tengo que ir por aquí por aquí y por aquí por aquí para ir subiendo no y luego parece por aquí una vez que lleguemos ahí ya ya vemos por dónde hay que ir voy a activar la atracción habrá que tener cuidado con el consumo de gasolina y a lo mejor tengo que buscar un sitio algún drop aéreo o algo así para repostar gasolina por el camino la verdad que las ruedas se llenan enseguida de barro y eso le quita adherencia no pero es que es inevitable no sé si al pasar por un charco de agua se limpia la rueda a ver con cuidado vamos a bajar por aquí y vámonos para arriba estoy pensando para añadir adherencia a la rueda tenemos dos opciones o bajamos la presión o activamos el bloque diferencial me gustaría saber cuál de las dos gasta menos gasolina y cuál de las dos añade más adherencia no más agarre vamos a dar aquí un poquito marcha atrás la verdad es que ya se ve que las ruedas están completamente llenas de barro y están sin dibujo el barro se mete en el dibujo de la rueda entonces pierdes adherencia has descubierto ascenso nuevo vamos a quitar ese punto de control y vamos a subir por aquí para quitar el punto de control simplemente acercarte un poquito y hasta menos de 20 metros cuidado cuidado vamos a bajarle un poquito la presión vamos a bajarle un poquito la presión no caro que estoy mal orientado vamos a ir por aquí y ahí tenemos ya el destino a ver hay que ir a otro lado ahora pase completada aquí no hay nada sigue buscando vale tenemos que ir ahora ahí no sé por dónde pero me parece que es por aquí vamos a ir hasta ahí y ahora vemos voy a subir la presión de nuevo voy a intentar ahorrar un poquito de gasolina a ver no sé si he hecho bien tirando por aquí creo que sí vamos a comprobar eso a ver si se limpian las ruedas aquí en el agua se deberían limpiar eh pero claro es que aquí debajo del agua también hay barro húmedo mira pues sí se limpia vamos a tirar del cabestrante este no sé si ahora se rompen también los árboles yo creo que sí que estos árboles que va pisando se deberían romper bueno el cabestrante es lo mejor para tirar del coche y ahí se ve como las ruedas se han limpiado pero enseguida se volverán a ensuciar bueno vamos por aquí ahora mirar el mapa ha saltado ahí un cactus bueno aquí hay muchísimo barro voy a voy a mirar el mapa dónde está bueno está un poquito lejos yo creo que tenemos que ir por aquí por aquí y por ahí golpecitos vamos a vamos a limpiar aquí las ruedas un poquito aunque luego se van a ensuciar igual pero bueno a ver la presión la tengo alta debería subir aquí no debería subir aquí no sí deberíamos subir aquí bueno la verdad que está muy bien el juego eh ahora la verdad hay muchas diferencias con el no runner Y una de ellas es el mapa, que ya no es carreteras y barro, ¿no? Caminos y barro, sino que es casi todo por el campo y hay muchos escalones, muchos desniveles. Suele haber un camino, suele haber un camino entre los desniveles, pero hay que seleccionar muy bien el camino por donde van, ¿no? A ver, ¿cómo he subido en el árbol? Vamos a ver, no sé por qué me manda ahí. Vamos a ver por dónde vamos porque eso parece que está en altura. ¿Cómo subimos ahí? Me parece a mí que no voy a poder llegar por aquí, sino que tenemos que ir por aquí atrás. Subir por aquí, llegar hasta ahí, hasta ahí, y hasta ahí. Y ahí parece que hay como un salto, ya veremos cómo hacemos ese salto. Pero bueno, aquí está claro que tenemos que ir para atrás porque ahí arriba no puedo llegar. Lo tengo muy cerca, pero no puedo llegar. A ver, ¿cómo doy la vuelta por aquí? Vamos por aquí mejor. No sé por qué me manda ahí. Yo lo que quiero ver el mapa, pero quiero ver el mapa de dónde estoy, no que me mande ahí a lo lejos. Bueno, me parece que hay que subir por ahí, por esa... O sea, que voy a seguir para adelante. Entonces hay que mirar muy bien cuál es el camino a seguir antes de tirar para adelante. Hay que seleccionar muy bien el camino porque si no luego puede que tengas que volver atrás, como me ha pasado ahora, y elegir otro camino, ¿no? Quizá tendría que usar un poquito más el dron y los binoculares. Estas plantas no parecen muy realistas. Parece que tienen el tallo mucho más fuerte de lo que deberían. Porque ahí me he subido prácticamente a las plantas, ¿no? Bueno, vamos a bajar la presión. Quieto. Vale, vamos a bajar la presión. Bueno, el bloqueo diferencial es que ya lo tengo activado. O sea, que ya no puedo ganar mucho más agarre, ¿no? Voy a ver si limpio aquí la rueda. A ver, por ejemplo, así lo probamos también. Si limpio aquí, a ver ahora la diferencia de agarre. Mira, pues parece que se nota un poquitín, ¿eh? Bueno, vamos a poner un ancla, ¿no? ¿Cómo era para poner? Inventario, ancla. Y la vamos a poner más o menos ahí. Ahora vamos a tirar el cabestrante. Perfecto. Ese ancla ya se queda ahí. Y si tengo que volver a subir por aquí, pues ya la tengo puesta. Voy a acercarme para quitar el punto de control. Ahí. Porque es más cómodo así. Es más cómodo si me acerco. Porque si me meto en el mapa para quitar ese punto de control, tengo que quitarlos todos. Hemos descubierto ascenso nuevo. Se hace muy incómodo que el coche muchas veces no gira. Me parece realista, ¿no? Pero muy incómodo. Porque claro, si las ruedas patinan mucho, es normal que el coche no gire. Por ejemplo, aquí. Aquí no me ha girado nada. Bueno, vamos por aquí. Entonces nada, hay que acostumbrarse a todos esos detalles nuevos, ¿no? No me quiero ni imaginar cómo habrá que ir por aquí con los camiones. De momento, estas primeras misiones las voy a hacer con el explorador. Pero claro, luego habrá que transportar materiales y hacer otras cosas con los camiones. Y todo esto va a ser más complicado con un camión que con un explorador, supongo. Bueno, ya casi he estado. Por aquí va muy bien. Quizás demasiado rápido. Porque claro, hay parte de barro seco donde el coche va muy rápido. Ahí, subió, subió. Bueno, aquí tampoco hay nada. Continúa. Bueno, pues sí que va a ser largo esto. A ver, ¿por qué me llevas ahí? Hay que ir allí. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por toda esta cornisa. Todo este caminito que se abre ahí. Es un pequeño valle. Vamos hasta ese punto de control. Y ahora vemos. Bueno, esta parte va a ser complicada. Porque son escalones de roca. Yo puedo arreglar... Pues vamos a reparar el motor, que lo tengo reventado. Vamos a repararlo ahí. 97%. A ver, muchísimo barro aquí. Es que hay muchos golpecitos que no sé cómo evitarlos. No hacen demasiado daño, pero claro, la suma de todos esos golpecitos sí que te van rompiendo bastante el motor. Y no sé cómo evitar esos golpecitos. Habría que ir quizás más despacio, dar marcha atrás antes de tocar la roca, ¿no? Bueno, ahí delante tenemos el siguiente punto de control. El siguiente resto antiguo. La verdad es que los gráficos son espectaculares, ¿eh? Bueno, el sonido del motor es muy mejorable, pero los gráficos son muy, muy buenos. Ya está bajando el sol. Parece que es por la tarde. A ver qué pasa aquí. Ah, mira, pues ya estaría. Bueno, bueno, un dinosaurio. Parece un triceratops. Bueno, restos antiguos. Gracias por ayudarnos a encontrar dinosaurios. Tu colaboración es importante, pues juntos descubriremos los secretos de antaño y la historia de nuestro planeta. Vamos a recibir la recompensa. 2.400 dólares. Y ahora, para restaurar en el taller, lo que hay que hacer es irse aquí al menú y volver a la central. Ahí tenemos el tiempo de la misión, la distancia recorrida, combustible usado, daño recibido. Y bueno, toda la recompensa, objetos vendidos. No recuerdo haber vendido nada. Bueno, pues eso. Vamos a la central. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.